El gallo El peón pa' todo ha de estar Le manda la cocinera Y le grita el capataz Como petizo en piquete El peón pa' todo ha de estar Tengo un recadito en negro Y un mangarón muy matado Tengo un recadito en negro Y un mangarón muy matado Y unas bombachas rotosas Y fumo del que me dan Sabe me gustan las chinas Y me voy a pueblerear Sabe me gustan las chinas Y me voy a pueblerear Allá cada quince días Que algún domingo me dan Allá cada quince días Que algún domingo me dan Ahí lo tiene al peón pa' todo Se lo quince presentar Vamos a pura siriaco Los terreneros hay que atar Como petizo en piquete El peón pa' todo ha de estar Dicen que madruga el gallo Pero yo madruga el gallo Pero yo madrugo más Él no ha anunciado la mañana Y yo ya salgo a ordeñar Él no ha anunciado la mañana Y yo ya salgo a ordeñar